¿Qué es la Oficina de Derechos Perdidos? Iniciamos hoy nuestro recorrido con la Oficina de Derechos Perdidos hoy en la Universidad. Un acto del PSOE que se está haciendo en toda España. Nosotros aquí en Cantabria, veis detrás mío a los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado. ¿Por qué estamos hoy aquí? Bueno, porque queremos convencer a los estudiantes y a la ciudadanía en general que es posible recuperar derechos, que no hay que resignarse y que eso que llama Rajoy de recuperación justa no es cierto, es mentira. Como veis, y la gente lo puede ver, cuatro años después, la recuperación justa en que se ha traducido en mayor déficit, en mayor deuda, en mayor sufrimiento y en mayor número de paro. Tenemos que recordar que nada más empezar a gobernar en el año 2012 hizo un recorte en educación de 3.000 millones de euros. Y los presupuestos desde el 2011 hasta ahora se han recortado en más de 1.500 millones de euros. Los estudiantes, sobre todo los universitarios, han sido los grandes perjudicados del gobierno de Rajoy. Han tenido que ser, muchos han sido expulsados de la universidad porque no han podido acceder a la universidad. Tenemos aquí en Cantabria a una vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, que ya ha iniciado el retorno de los estudiantes a la universidad y el cuidado de los estudiantes de Cantabria con un nuevo contrato programa con la Universidad de Cantabria. Aquí tenemos nuestros compromisos, becas como derechos, plan de rescate, impulsar también la formación profesional y acordar tasas justas y equilibradas. Se está haciendo aquí en Cantabria y se puede hacer en España. Si Pedro Sánchez es presidente, nuestro compromiso es ese compromiso con los estudiantes.